¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AtlinexEspanol.com Hoy te quiero mostrar cuatro estiramientos que deberías hacer cada mañana Y sé que muchos de nosotros no estiramos porque A. no sabemos qué hacer y B. no estamos seguros de cómo hacerlo Así que quiero cubrir ambos de una vez Y dije hacerlos en la mañana ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos durante la noche, cuando descansamos, es de hecho reforzar la rigidez desarrollada del día anterior Si nos ejercitamos el día anterior, tendemos a sanar y a cortar durante la noche y despertamos tiesos No tiene por qué ser así porque hay cosas que puedes hacer Ahora, ¿cuáles son algunos de los problemas al dormir? Digamos que duermes sobre un costado Si observas la posición de tu brazo debajo de la almohada Si está apoyado así, vas a provocar cierta rigidez de rotación interna en el hombro Debemos abordar eso También, en esta posición muchas veces te recuestas sobre un costado y doblas las rodillas Y tus piernas aprietan entre ellas Vas a provocar rigidez en los flexores de la cadera y abductores Debemos solucionar eso Tal vez duermes sobre tu estómago Y ahí tus brazos están debajo de tu cabeza de esta forma Hay rotación interna en los hombros Debemos de hacer algo ahí Y por supuesto también tus pantorrillas y talones Si te recuestas sobre tu estómago, tus pies van a apuntar hacia abajo Y solo vas a apretar las pantorrillas Y lo mismo sucede incluso si estás sobre tu espalda Y tus tobillos son empujados por las sábanas Tu espina torácica se estira Y necesitas ser capaz de extender Podemos abordar todo esto y comenzar de inmediato con un ejercicio dinámico Solo necesitamos 5 repeticiones de esto Porque no queremos estirar de más las corvas Pero sabemos que pueden estrecharse crónicamente en muchas personas Pero también sabemos, como ocurrió en mi video de inclinación pélvica anterior Que estirar de más las corvas no es una buena idea Pero aún se podrían sentir tiesas Y lo que hacemos es reforzar todo de una sola vez Número uno, ir a través de las corvas Y número dos, aprender a inclinarse con la cadera Porque no lo hacemos suficiente Cuando tratamos de doblarnos hacia abajo, muy seguido lo hacemos desde las rodillas Lo que debemos de aprender a hacer es inclinarnos desde la cadera Desde la cadera Uno de los patrones de movimiento más críticos que podemos hacer Entonces lo que debes de hacer es primero ponerte en una posición de inclinación pélvica anterior Inclina tu pelvis hacia adelante Arquea tu espalda baja Y después deslízate hacia abajo con tus manos Hacia las rodillas Y regresa Dobla, dobla hasta las rodillas desde la cadera Y sube Dobla, sentirás un buen estiramiento en las corvas Y lo haces correctamente Es muy diferente de hacer esto ¿Puedo hacer esto? No puedo hacer esto Desde esta posición ¿Ok? Porque he activado esas corvas flojas al estar en esta inclinación pélvica anterior Y así es como deben de hacerlo Ese es tu primer movimiento El segundo es de hecho más un estiramiento Lo que hacemos es bajar hacia el suelo con esta posición Vas a bajar con las palmas y los dedos hacia atrás Dirige los codos dentro de tus piernas Y de ahí Vas a apoyar tus muslos en los codos ¿Qué provoca esto? Estira mis antebrazos Los cuales tienden a apretarse si estás digitando mucho a través del día Estira mis brazos Y por supuesto Estiro la entrepierna Y los flexores de la cadera Solo al estar en esta posición Mis codos están manteniendo a mis piernas afuera Y abajo Trato de subir el pecho Extensión torácica Y los talones bien plantados Para también trabajar en esa rigidez en las pantorrillas Me quedo aquí alrededor de 30 segundos ¿Ok? Y después subo Y ya me siento muy suelto Lo siguiente que hago El tercer estiramiento Tomo algún tipo de palo Un palo de cepillo Lo que sea Lo que sea que puedas usar Y lo que haces es Bajar con una pierna hacia atrás Y con la mano Aquí arriba sobre el palo Y bajamos Para obtener un buen estiramiento En los flexores de la cadera Aquí en la pierna que está atrás Lo que trato de hacer es abrir esta área No te quedes aquí Abre esta área E incluso podemos hacer esto más difícil Al rotar en esta dirección Doblarnos en esta dirección Así que si llevas el otro brazo hacia arriba Y te inclinas en esa dirección Oh, se abre muchísimo Justo ahí Incluso este dorsal Que tiende a estar rígido Tienes ese flexor de la cadera En la espalda Y de nuevo Extensión torácica A través de la espalda aquí Abriendo esto No redondeando Cualquier cosa que puedas hacer Para estirarte hacia arriba Es bueno ¿Ok? Y lo haces rápidamente De ambos lados Por 30 segundos Y después mi favorito Lo guardé al último Piensa en un swing de golf ¿Ok? Así es como lo ejecutas Colocas el palo Detrás de tu hombro Aquí Y dejas que divida tu bíceps Después lo tomas por abajo Así Y vas hacia adentro Y permites que se apoye en tu pierna ¿Ok? Lo tomé de aquí Lo pasé al frente Y está apoyado aquí Está justo a la mitad de mi bíceps Mi brazo está como a 90 grados aquí ¿Qué está pasando? Al tiempo Que muevo hacia adelante el muslo Obtengo rotación externa Aquí en el brazo Justo así ¿Ok? Rotación externa en el hombro Después trabajo al otro lado Cruzo así Y si puedo Engacho mi meñique Un dedo en el meñique Para trabajar este lado de la espalda Deltoide posterior Del lado de la espalda Y después Giro Giro y tengo Rotación Y me inclino hacia atrás Así de nuevo Tengo esta extensión A través de la espina torácica Y esto se siente Horrible Pero increíble Al mismo tiempo Justo así Descansa Y después Hacia adentro 30 segundos De este lado Y después 30 segundos del otro Y de nuevo Todos los componentes están ahí Tengo rotación externa Tengo extensión torácica Estoy aflojando la cadera Así como los flexores de la cadera Cuando estaba abajo en esta posición Estiré los abductores en la ingle Te vas a sentir genial Deberías estirarte todos los días Pero no hagan que tome mucho tiempo Sigan el consejo que les muestro aquí Implementa esto Haz de 2 a 3 minutos Y prometo que te vas a sentir mejor Durante el resto del día Y te darás cuenta Que estás haciendo cosas buenas para tu cuerpo Cuando entrenas en el gimnasio Pero a veces eso va a provocar rigidez Si no te haces cargo de ello Cuando despiertas por la mañana O incluso si no haces estiramientos en la noche ¿Ok? Intenten esto amigos Les prometo que les va a gustar Mientras tanto si encontraron el video útil Déjenme sus comentarios y pulgar arriba Déjenme saber que más quieren que cubra Y haré mejor esfuerzo para ellos Si aún no están suscrito Háganlo Y activen las notificaciones Para nunca perderse un nuevo video Todos nuestros programas Están en atlinexespanol.com Entrenamos como atletas todo el día Día y noche No solo cuando estás en el gimnasio Cómo vives entrenando Y vivir como un atleta Todo importa Hacemos esto para ustedes amigos Paso por paso Ok, nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!